Presidente, el Tribunal Supremo ha inhabilitado al señor Borra. Sí, yo entiendo que este es un tema sin duda alguna importante. Habrá tiempo para poder hablar de ello, pero creo que hoy toca lo que toca. Y es hablar del temporal, de sus efectos y, por supuesto, tratar a los vecinos y vecinas esto, el compromiso del Gobierno de España, de todas las administraciones, de resolver cuanto antes lo urgente. Y lo urgente es, pues eso, intentar recuperar la cotidianidad, la normalidad y, bueno, también tratar de paliar los efectos económicos que, lógicamente, ha tenido esta borrasca. ¿Pero mantendrá la presión de un contorno? Bueno, estamos en lo mismo. Yo creo que hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas es evidente que el Gobierno de España y yo mismo ha respondido a eso en más de una ocasión.